¡Hola! Soy Poppy y estoy aquí para contarte una historia de la mejor manera que conozco, ¡con un álbum de recortes! Bueno, lo creas o no, la próxima historia es muy, muy triste. ¡Espera, espera! ¡Está bien! ¡También es Super Trolly! ¡Ya lo verás! ¡Ahí vamos! Así que esta vez, Holly Encanto decidió organizar un gran festival de música country para celebrar la música de su tribu. ¡Y me pidió que cante una canción! ¡Yay! Pero, lo que sucede con las canciones de los trolls del country es que suelen ser... ¡súper tristes! ¿Cómo iba a inventar una canción triste para cantarle a los trolls del country? ¡Y es que soy Poppy! ¿Me conoces? Así que pedí ayuda a un troll que sabía una o dos cosas sobre la tristeza. ¡Ramón! Ramón sugirió que para escribir una canción triste, primero debía ponerme triste. Así que, como buen amigo que es, Ramón trató de desmoralizarme. ¡Hurra! ¡Primero trató de entristecerme con la lluvia! ¡Pero terminé saltando en los charcos! ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me hizo esperar en una fila súper larga! ¡Pero yo digo que esperar en fila es otro modo de conocer nuevos amigos! Intentó que fuera pesimista con un vaso de agua que describió como medio vacío. ¡Así que le llené todo el vaso! Entonces conseguí uno para mí y brindé por nuestra amistad. Finalmente Ramón decidió encargarse de la tristeza él mismo. Escribió la canción triste para mí. ¡Y fue tan triste! ¡Llegó el día del festival de country! Me subí al escenario con una guitarra, respiré profundo y canté la canción triste de Ramón. ¡Y fue tan triste! ¡Todos lloraron! ¡Y lloraron! ¡Y lloraron! ¡Guau! Ramón realmente se superó a sí mismo. ¡Lo había logrado! ¡Holly me dijo que actué como un troll del country! ¡Que es justamente lo que ella no quería! Resulta que estos festivales pueden ser un verdadero fastidio si escuchas demasiadas canciones tristes. Holly quería que yo estuviera para cantar una canción alegre y para que las cosas no fueran muy tristes. Así que rasgué la guitarra y toqué otra canción. ¡Y fue tan alegre! ¡Alegre! Que no se decepcionara demasiado porque los trolls del country no querían que cantara su canción. Y para animarlos saltamos en los charcos. Bueno, al menos yo lo hice.